El pastel se voltea, hablan de pistola pero ellos nunca la llevan Suena el teléfono, mejor abre los ojos papi Si te tiemblan esas piernas como Nagasaki He llegado del cerebro de Hayao Miyazaki Casa pa' mi foc el macerati Pon el pecho a la pala, aquí pierde el que se resbala El honor se gana, el hoy no se regala Ha llegado pleito, lo atormenta y la calma Y ahora todos griten inshallah Desde los míos no les niego casa Ojo la venganza porque se desplaza Soy un rebelde en la franja de Gaza Voy como un sniper desde la terraza El rap es mi religión Madafaka, mi puta historia hecha canción Una resaca, no me interesan esas hoes que vienen por plata Tú quédate con tu dos flow, chapa tu butaca Hijo de puta se pasean, creyéndose los dueños de mi brea Supervivencia extrema nadando contra marea Mejor serán los cinco que hablando solo partea Si quieren todo el poder no esperen no tener pelea One saquea, y mi micrófono God bless Me escupio rabia acumulada para aliviar el estrés Antes solo éramos tres, ahora somos más de diez Y no hay ejército que pare el avance de estos pies Crucé la pista al bandido, si usted no conoce el propósito Sonido mólido crónico para estos agnósticos Bajo el cuerpos anónimos, mi sangre vómito Movimiento celúrico para estos rappers agnósticos Sé que es un antipático Estos niños escúpidos, mi rap bajo los áticos Primero nunca último Ustedes van detrás de aquellos números y múltiplos Y yo rockeando el lúcido, burlándome de escúpido No pido permiso, solo escupo carabatos Si al rato me los maltrato Maltratos son mis novatos Tu frase de cartón le escupo y le paso tiempo Cérmenes pa' mis zapatos Soy de los pocos innatos Que se quedan con sus netos Se le vi inquieto De éxito, de fama, de un supuesto gran respeto Yo cumplo lo que sea, tú solo con un buen reto Me voy más que respeto, me conviene el vincompleto Giro, Malflaba Giro, Malflaba Giro, Malflaba Giro, Malflaba Y fucking Kissy Wallace Playto, playto en el fucking microphone Reyes son el beat La habitación del pánico Fake rap Solo son bullshit Solo son bullshit Giro ¿Cómo vamos? Es un temita que todavía no sale Salen Dos meses creo Don J Los cocos mis demonios dicen que salté del balcón Se me acabó la última opción Mi rap una reflexión Una puta religión Por ella te pido perdón ¿Y quién diría? Si yo detesto a todas esas religiones que aún existen hoy en día Pero esta se acompaña a mi melancolía Y si le pido salvación Si me salvaría Tristezas y alegrías Esto no es un misterio No guardaré ni un peso Para el cementerio Quiero sentirme bien Pa' liberar el ego Y cuando sea el tiempo Por ir sin miedo Por dentro quemo no se lo imaginan Cuando no escribo crece la neplina No hay premio hoy es si no hay disciplina Hacer el bien es la nueva doctrina Es sino on the ass part of the modern ones Yo, what's up? It's keeping real, son Es sino on the ass part of the modern ones Baby, I like it Es sino on the ass part of the modern ones Yo, what's up? It's keeping real, son Es sino on the ass part of the modern ones Yeah, baby, I like it Ya arrepiéntete Antes de que se te seque el sudor Olvidarnos, olvidar, si te queda rencor Si te dije ya fue baby, fue por amor Dile sorry a tu mamá por oler a licor Por ti son miles de borracheras Pero tu cora tiene sordera Si ya te fuiste yo no sé qué me espera Pero mejor acabo con esta tontera Nunca fui buzo, pero si he tocado hondo Mi play flotando para no pisar el fondo Esa corona es mío, chicos, no respondo Ya lo entendieron, ¿no? No vayas a molestar porque voy a levitar No muestres la pistola menos si eres militar Ya acabo, ¿o qué? Ya, baby, I like it No sé en qué parte está, pero bueno Es una canción que iba a salir Si la pueden escuchar por ahí Yeah, yeah, don't hot desean el beat, perro Ajá, yeah, no sé It's gonna be shut up, no sé Sí, pero qué hacer La vida es una mierda y luego mueres A veces A veces la vida es una mierda y sigues viviendo Mírate viejo tu reflejo No te conoce el espejo Cuánto tiempo tiendo Cuánto pesa mis complejos Pocas palabras y pienso como va viejo No me equivoco pero doy buenos consejos Y tengo sueños que no cumpliré A veces me derrumbo También pierdo la fe Yo no quiero que la suerte me quiera Porque hace tiempo me quitó todo lo que gané Amor, alguien se me fue primero Pero les confieso que eso yo no lo entiendo La vida te da besos, te pega el momento Y solo queda dar ese mejor intento Lo siento Y sabes, nadie sabe lo que va a pasar No dele otra mejilla, así no va a cambiar Escape en esta selva, te querrán casar Que nadie te arrebate tu lugar No canse de el segundo Mi cor es el más bueno y el más profundo Pero está agonizando este amor imbundo Me jode que se acabe este puto mundo Disfruta el tiempo si te sientes solo Pero anda con cuidado porque hay mucho lobo Si das la mano protege los codos El amor siempre causará dolor El amor siempre causará dolor Otra mañana me levanto sin ganas Y tengo que hacer como si nada pasó Como si nada pasó Como si nada pasó Y sigo dando vuelta loco en mi habitación Y me levanto sin ganas Y tengo que hacer como si nada pasó Como si nada pasó Como si nada pasó Y sigo dando vuelta loco en mi habitación Y mi cabeza es una trampa Y pero las ideas no se escapan Las avestruces no me atrapan De ganas ya no quedan tantas De ganas ya no quedan tantas De ganas ya no quedan tantas Si, si, si Y, y, y Y, y Un sharao para Daske Gaitán Y, y, y Dame eso que tú tienes Es esta canción Y como dice Dame eso que tú tienes Que así tenga que esperar Aquí me tienes Con todo tu estilo y tu flow Cuando hoy tú vienes Que así tenga que esperar De eso que tú tienes De eso que tú tienes Y si tiro los datos a tu lado es un 6 Vamos a bailar cuando nos toque el DJ Hey, we don't play music every day Si eres una reina yo quiero ser el rey Porque tú me tienes como un idiota Haces que me derrita y por esa boca Vente a mi cama, fumemos mota Y que mis besos te vuelvan loca Y es que amo la sonrisa que dibujan tus soñuelos Y hace mucho que he mordido el anzuelo Y yo te quiero nena del suelo al cielo Contigo vuelo, tú eres mi modelo Y yo quisiera que me esperaras Toda la vida no te cansaras Darte cariño, que me abrazaras Y a ti nadie se compara Y a ti nadie se compara, girl Que así tenga que esperar Aquí me tienes Con todo tu estilo y tu flow Cuando hoy tú vienes Y cuando hoy tú vienes Que así tenga que esperar De eso que tú tienes Yes, yes, de eso que tú tienes Yes, 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 no, no No eres un problema normal Eres uno ideal, nena me pones mal Y quieres que sea un animal Que todo me dé igual Como si se acercara el final Y por mí está bien Voy a jugármelo todo, sé que tú también Baby Y por mí está bien Tengo el síndrome estocolmo, yo soy tu rehén Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Que así tenga que esperar Aquí me tienes bien Apunta de tu estilo y tu flow Cuando voy tú bien, que si tenga que esperar de eso que tú tienes A ver la gente, ¿estamos aquí o no? Toda la gente con las manos en el aire digan Toda la gente con las manos en el aire digan Toda la gente con las manos en el aire digan Toda la gente con las manos en el aire digan Bien, ah, dame de eso que tú tienes, baby Sí, sí, ah Synchro Music, ah Reyes on the beat Yeah, check, 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 check Bien, eso fue el meso que tú tienes Este es otro tema nuevo Que todavía no sale Puro y negro, yeah Bien Don J este en la orquesta, baby Instinct leads me to another flow Bien, yeah Dile a tu padre que esta tarde la pasas conmigo Y que me has conocido traficando este sonido Que soy alguien distinto, confundido y comprendido Con buenas intenciones y de eso tú eres testigo Pa' hacerte franco, chica, amarte mi cultura Si mueves la cintura se desate esta locura Una aventura pura para dos que queden en escritura Que mi amor pa' ti es digital, pa' que la situación es dura Y quien te quiere así, con este frenesí De que te hace el amor es pleito, luego va David Dile que ya me fui, todas son wannabe Sostecas están dispuestas para hablar de mí Chicas ven para robarte un beso A nadie rezo, no sé de eso, vacila el proceso Ya fueron esas noches y en exceso Y por los míos y por mi progreso Here come the my hot boys to breathe down your neck Respect that, even if you don't respect that We keep it tight and that's the way it's supposed to be Instinct leads me to another flow Here come the my hot boys to breathe down your neck Respect that, even if you don't respect that We keep it tight and that's the way it's supposed to be Instinct leads me to another flow Dime que es el placer mi amor cuando me dejas solo Voy tres días en la ciudad buscándote de polo a polo Escápate, donde estás que yo me descontrolo O acércate, porque en estos manes protocolo No me quedan certeza, me interesa Sabes que no puedo sacarte mi cabeza Esta vez no traigo ninguna promesa Mañana me levanto con otra cerveza What up, dile a tu novio que es un loser No te vuelve a ver cuando apaguemos esas luces Quieres tirarle a mi crew y es pura bullshit Como sin ropa, ma me encanta como luces Y sabes cruces, quizás porque estás más roto Si caminas con otro, porfa chica, no te cruces Estuve bien jodido y tuve que volver a cero Y todo fue por ti, la única que quiero Here come the my hot boys to breathe out your neck Respect that, even if you don't respect that We keep it tight and that's the way it's supposed to be Instinct leads me to another flow Here come the my hot boys to breathe out your neck Respect that, even if you don't respect that We keep it tight and that's the way it's supposed to be Instinct leads me to another flow The hot is still in the orchestra Ok, 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 ok Well, con esta nos despedimos Muchas gracias a Synchro por la invitación A toda la gente que ha estado aquí Ante nosotros, a los que vienen también Reyes on the beat Mostramos, chromatic, toda la batería Mostramos Esta canción se llama Ya no pienso despacio Con el gran Norik Shara para Norik Gigi 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 Voy volando por la vida de un lado paña No dejo de pensar en rayar Siento que la cosa viene y va a mejorar Ya no pienso despacio Aunque toda la ciudad me quiera demorar Ya no pienso despacio Tanto tiempo andé por el borde y no pude saltar Por los míos los que están más allá Yo no quiero money pa' comprar mi libertad Busquenme arriba que es donde yo quiero estar Mi alma no se vende porque el dueño no está Quiero ser un rockstar, no dejar de protestar Pobre Cúpido que no me da ningún flechazo Llega con retraso, no lo rechazo Penas y alegría me sirven pa' crear Domino el lugar, hábil como un jaguar Voy volando por la vida de un lado paña No dejo de pensar en rayar Siento que la cosa viene y va a mejorar Ya no pienso despacio Aunque toda la ciudad me quiera demorar Ya no pienso despacio Tanto tiempo andé por el borde y no pude saltar Por los míos los que están más allá Volando raso De la vida no aprendes y no vives un fracaso Siempre vuelo raso fumando faso Pa' no perder de vista a todos los payasos Whatsapp No hay más mensajes de Whatsapp Yo quiero a mis amigos jugando en la plaza Me dicen ten cuidado que tu barco se hunda Tranquilo yo buceo en agua profunda Y cuando caiga se cae Fue por mi futuro que harías creer Confiando en la fortuna mía Si hasta si entonces Si hasta si entonces Hay de las veces que tengas que ser Siempre existirá un nuevo día y es verdad La calma es después de la despertar A presionar a más de mi libertad Eres tu y tu habilidad Sigue tu camino como destilada Equilibra con el universo y manténle mirar Voy volando por la vida de un lado pa' allá No dejo de pensar en rayar Siento que la cosa viene y va a mejorar Y ya no pienso despacio Aunque toda la ciudad me quiera devorar Y ya no pienso despacio Tanto tiempo andé por el borde y no pude saltar Por los míos dos que están más allá Y prende la luz del aparato Y vive la vida de rato en rato Y con el diablo no firmes contrato Y lo mejor no cuesta tan barato Y prende la luz del aparato Y vive la vida de rato en rato Y con el diablo no firmes contrato Y lo mejor no cuesta tan barato Muchas gracias de Sincro por la invitación De puta madre Ha sido un placer estar acá Reyes en la orquesta Norik Reyes en la orquesta De Fats Si, si Gracias Sincro Yeah, hasta la próxima locos Che Gracias Ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta sale pronto también. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Venga. Gracias. 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 amenities. Gracias. Blackhepal股. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Soy Clua. Un gustazo. Ser parte de este line up de Syncrofest. Que vienen los artistas increíbles. Y van a seguir延vento artistas increíbles. Y bueno. Hoy estamos acá con Bruno Bamboa en la guitarra. Para presentarles un pequeño set de nosotros. acústico, ¿no? y también un ligero unas ligeras canciones, a ver entonces, bueno, vamos a empezar con una que es de las últimas que he compuesto, se llama ¿Qué sientes? y de hecho también salió en las Synchro Sessions así que nada, espero que les guste Llevo a su orilla y a su playa clavada junto a mis pesadas Muy sigiloso sentimiento abrazó mi cuerpo por completo ¿Qué sientes? ¿Me mientes? Y ya yo soy la villana de este tormento ¿Qué sientes? ¿Me mientes? y no puedo respirar por dentro Y ya cada corazón tiene un alma gemela ¿Qué sientes? ¿Me quieres? Que me la regla de ese juego Cada melodía, cada risa Ya se va asumiendo mi desdicha Cada pica sin cada alimento Nunca va a ser mucho ese sustento Lo mágico nunca quito Lo viejo de ese temor ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Me mientes? Si volviera la noche en que te di mis sueños ¿Qué sientes? ¿Me quieres? No te soltaría en ningún momento No te sorprendería Si pudiera darle una luz A tu cuento Cambiaré la regla de este juego Cambiaré, yeah Cambiaré, oh Cambiaré, yeah Cambiaré, oh Cambiaré, yeah Cambiaré, oh Cambiaré la regla de este juego Cambiaré, yeah Cambiaré, oh Cambiaré, oh Y cambié, y cambié Y cambié la regla de ese juego Cambiaré la regla de este juego Cambiaré la regla de este Cada corazón tiene un alma gemela Que si antes me quieres Juro que lo nuestro sí fue cierto Bueno, la siguiente canción se llama Bailando con la muerte De hecho esta canción pasó de ser primero Danza de la muerte a bailando con la muerte Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la canción nace de como estas crisis Como de ansiedad y como muchas Una tormenta de cosas, ¿no? Que uno lo puede perseguir diariamente Y entonces en un comienzo por eso se llamaba Danza de la muerte porque era como que Men, es como siento que todo el tiempo Estoy danzando con la muerte diariamente Y estoy tratando de lidiar con mis cosas Con estas cosas Con también lo externo Con el país y todo eso Y nada, pero después Como en ningún momento se menciona Danza de la muerte Quedo como bailando con la muerte Que es casi lo mismo Así que bueno, vamos Corre el delirio Creando nuevos hilos Imágenes ya no dan en mi ver Nace un duelo miso Le harío mis notillos Curran ya las cuentas de mil dedos En la piel Y será mi hogar Lágrimas en los días de final Bailando con la suerte Indefinida Bailando con las ocho Lunas mías Bailando entre mis ojos La agonía Bailando con la muerte El ramo azul El que supe aprecer Deshizo mi instinto Y premió Y carceló Toda la fe Que olí a ti Que nunca supe Yo pedir Y nunca recibí Corran los latidos En el sacrificio De volver a verte otra vez Ahogándome en el nido Ahogándome en el nido La agonía La agonía Pelando con la muerte Ahogándome en el nido Por acompañar Por acompañar Y será mi hogar Lágrimas en los días de final Bailando con la suerte Indefinida Bailando con la suerte Bailando con las ocho Lunas mías La agonía Bailando con la muerte 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 Bailando con la suerte Bailando con la muerte Bailando con la muerte Ahogándome en el nido oh, 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 oh. Gracias. ¿Uno más? Bueno, eso fue Bailando con la Muerte. Espero que les haya gustado. y pronto va a salir en plataformas así que no se olviden de seguirme por Instagram o Facebook como arroba clubamusic con K y ahora pasamos a Volaré Volaré que de hecho es el último temita que voy a estar tocando acá pero quédense ahí porque vienen capísimos, capísimos así que tienen que estar ahí vamos con Volaré y nada, es esa canción que te brinda esperanza siempre que la cantas y es como que voy a sacarlo todo así, simplemente vamos con Volaré Amor, me siento bien Sabes que no siempre es así Mi naturaleza me mató y me enterró muy dentro ahora voy a vivir para ver este nuevo amanecer Ahora puedo analizar el agua sin volarme y aprieto el balón Yo sé que eso no es el adiós te encontraré de nuevo entre mil rimas de un nuevo amanecer Volaré en un cielo sobre estrellas y un telas de sueños Volaré en un cielo sobre aquellas mi canción al tiempo Volaré en un cielo sobre esferas y esta vez yo volaré en un cielo sobre el ronero Amor Amor me siento bien hoy talando mal les hipotando el corazón y es la magia de sentir pasará el tiempo y los años no me arrancarán que soy y el aire me moverá por cielos no pretestos yo apostaré por alacención y caminaré lejos de tu andar pero no descuido en cielos y en diez años seguiré elevándome y el aire Estrellas y antelar De sueños Un cielo Sobre aquella Escripción al tiempo Volaré en un cielo Sobre esperanza A ver Yo volaré Yo volaré Yo volaré Yo volaré Yo volaré Amor, yo volaré Con el corazón Yo volaré Cada lastida Y cada sacrificio Yo volaré 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 Muchas gracias Bueno, eso fue todo Bruno Gamos en la guitarra Y Cluba para ustedes Para el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y todo el mundo con las manos para arriba, que el pinces en el mic está rompiendo la tarima, ajá, hey, una bulla fuerte. Y yo pensando que yo ya te olvidé. Pero cuando llamas, intento ser más fuerte, pero baby no me sale contigo, no me sale contigo, que ya le va a quedar el drama. Pero solo cuando estamos en la cama, me dice tú eres mío, pero solo cuando estamos en la cama, pero solo cuando estamos en la cama, me dice tú eres mío. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchísimas gracias, gente! ¡Uh, she's loud! Bueno. Quiero invitar también a Mineto. Por ahí está, Mineto Pleito, que acaba de romper ahí. Esta canción es muy especial. Se llama Rock Lee. Espero les guste mucho. Para toda la gente soñadora. Para toda la gente que no se... Que no se tumben los dreams. Esa canción se llama Rock Lee, dice así. Yeah, 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 yeah. Con la gente la manda arriba. Se le está pasando bien, a ver. You know, you know, you know. No, no, no. No, no, no. Soy un perdedor. A los que se la saben, cante la gente. Quiero verlo, escucharlo cantar. Quiero escucharlo cantar. ¿Cómo? No sé qué hacer. Yeah, yeah. Tienes razón. Todo el esfuerzo es inundable. Si no crees en ti mismo. Ay. Intento 1500. Me voy por otros 200. A dos flow 50. Mejor rico mueren el intento. Yeah. Esa shorty me pide tiempo. Creo que es mejor dejar de vernos. Yo ya no pienso de más. Le estoy dando esto full time. De mañana no sé na. No quiero hacer un plan B. Ey. ¿Cómo? Yo no me quiero quedar. Pensando en si pudo ser. ¿Cómo dice? Y quién sabe. Estamos vivos y mañana. Termino el tema y se pega. ¿Quién sabe? Mañana vuelo pa' Miami. ¿Quién sabe? No. 24-7. Hasta que apriete la billetera. Dame otro cheque, mami. Perdona por buscarme el Grammy. Y ya no quieres nada de mí. No, 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 no. No, no, no. Y ya no quieres nada de mí. No, no, no. No, 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 no. Ey. Ey. Es el pleito, motherfucker. Y a veces se pone lindo y a veces se pone feo. Y no he dormido ayer en esta mierda. No hay recreo. Madrugada de insomnio. Por el trofeo. Tiempo sobra, no lo creo. Y el rap a mí no es un juego. Tantos días, tantas noches. Siguiendo un sueño. Baby, puedes recordarme como aquel que lo intento. ¿Tenéis otra intención? Búscame en el concierto. Se acaba la función. Me voy pa'l aeropuerto. A veces pienso en ya no seguir. En tirar todo el tacho y no creer más en mí. De haber nacido en otra vida, yo lo haría así. Sarau pa' todos mis jeans. ¿Quién sabe? Estamos vivos y mañana quién sabe. Termino el tema y se pega. ¿Quién sabe? Mañana vuelvo pa' Miami. ¿Quién sabe? No, no. Una olla para el vince. ¿Quién sabe que lo está rompiendo? Fleto en la motherfucking casa, loco. Vinces. Dímelo. Muchas gracias, gente. A mí me gusta colaborar mucho. Bueno, esa es la última canción. Espero les hayan vacilado mucho. Es uno de mis últimos releases que se acabo de sacar. Se llama Adicto. Y quiero llamar a Mineto Monster Racks, que está por ahí. Dale, papi. Pau, dice así. ¿Cómo? No dejo de pensar en ti. El problema quiero resolver. Cada que te vas de mí, de eso no vas a volver. Estoy dando todo lo mejor de mí. Pasan días. Estoy esperando tu llamada, mami. Porque me hice adicto a tu cuerpo. ¿Cómo? A tus besos, a tus movimientos. Dime la cosa, a la cara. Conmigo es todo o nada. Estoy esperando tu llamada, mami. Porque me hice adicto a tu cuerpo. Girl. A tus besos, a tus movimientos. Dime la cosa, a la cara. Conmigo es todo o nada. Dímelo, bota. Sigo esperando que llames, luego no reclames. Extraño ese culo de certamen. Hay muchos que han apéndete de ti, pero no puedes decir que hay algunos que es igual. Le trata, pero no le sale. Yo voy a contarles que se necesita más que una salida para impresionarte. Regalos y una bebida no van a ganarme. Activado, gente, la mano arriba. Yo creo que yo como en la bañate, no vas a cansarme. Te hace entender que solo tú puedes enamorarme. Muero por besarte. Y si no me crees, pongo a prueba para cerciorarte. Tres puntos aparte. Ya no soy el mismo de antes. Y eso tú lo sabes bien. Que sin ti ni yo estoy esperando tu llamada, mami. Porque me hice adicto a tu cuerpo. A tu beso, a tu movimiento. Dime la cosa, a la cara. Conmigo es todo o nada. Estoy esperando tu llamada, mami. Porque me hice adicto a tu cuerpo. A tu beso, a tu movimiento. Dime la cosa, a la cara. Conmigo es todo o nada. Así que evitamos la mentira. Todo lo que me pidas. Con ninguna me pasó que la quería. All day, all night, my bed. Queriendo que seas solo my girl. Baby, contigo la loteía. Se hacen notarias de estar arriba. Y esa carita, ¿cómo se olvida? Me sigo preguntando. Mejor vamos pa'l cuarto. En la cama un pacto. Le tiran, le tiran, le sigue toda su mentira. Pero ninguno se la lleva pa'l cuarto. A ti no te importa el dinero. Pumplí, multiplico los ceros. Podemos querernos, pero llama que existe la que no. Estoy esperando tu llamada, mami. Porque me hice adicto a tu cuerpo. A tu beso, a tu movimiento. Dime la cosa en la cara. Conmigo es todo o nada. Estoy esperando tu llamada, mami. Porque me hice adicto a tu cuerpo. A tu beso, a tu movimiento. Dime la cosa en la cara. Conmigo es todo o nada. Muchísimas gracias, gente. Aquí Vinces. Aquí desde Synchro Music Fest. Espero la hayan pasado de rompe. Saludos para Monster Racks. Es una guía para Monster Racks. Muchas gracias, gente. A tu movimiento, ma. Gracias, gente. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Me rompe. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Este último... No es tan conocido. Un saludo para mi hermano Mateo Garrido Leca. Dale, dale. Ya, le cuento un chiste, le cuento un chiste. Me cuento un chiste, le cuento un chiste. Me cuento un chiste. Me cuento un chiste. Hay tantas... Me cuento un chiste... Me cuento un chiste, le cuento un chiste. Me cuento un chiste... Me cuento un chiste, le cuento un chiste... Me cuento un chiste... Mal... 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 Eso fue todo. Los quiero. Mal... 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Kafa. Muchas gracias. Qué bonito recibimiento. Muchas gracias a la gente de Sincro, a todos los artistas que han estado aquí este gran día. Gracias por seguir aquí a la cámara. Muchas gracias a la gente que está conectada viéndonos. Esta canción se llama No soy científico y explica por qué estuve como en siete colegios solo en primaria. De chiquito yo quería ser científico, explicar todo lo magnífico, me resultaba terrorífico, me resultaba terrorífico ser ignorante, me resultaba que el arte tenía mi mundo aparte. Escuchaba mucha música clásico, escuchaba mucha música clásico, esperaba que pasaran esas cosas raras en la radio o en TV, por eso tengo todos los cables al revés. Y no me daban bola. Y no me daban bola, las demás personas me veían raro, un anormal, un pavo, ciertamente extraño. Pero eso no me hizo daño, pasaron los años y siento que hasta los extraño. Yo busco el cambio, no acepto condiciones, no me pidas que nunca te abandone. Quiero ser real, no me pidas más de lo que doy, es lo que hay. Yo busco el cambio, no acepto condiciones, no me pidas que nunca te abandone. Quiero ser real, no me pidas más de lo que doy, es lo que hay. Yeah, 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 yeah. No quiero fufuya ni salameros, yo quiero hacer bulla, mami quiero ser rapero, está bien hijito, más te vale que te dé dinero, en serio, pero no, no me basta con el mundo entero, yo quiero todo, pero no todo pa' mi, nah. Mi familia, mis amigos saben que es así, ya la vi Tendiendo puentes, uniendo gente, abriendo mentes Quiero vivir, es decir, sí Desde el día en que nací, la luz yo vi Y desde entonces no he parado de sonreír, na Como quiera soy feliz ya Yo busco el cambio, no acepto condiciones No me pidas que nunca te abandone Quiero ser real, no me pidas más de lo que doy Es lo que hay, ya Yo busco el cambio, no acepto condiciones No me pidas que nunca te abandone Quiero ser real, no me pidas más de lo que doy Es lo que hay, ya Nunca se olviden que querían ser de chiquitos Gracias, muchas gracias Eso fue No Soy Científico De nuevo, yo soy Kafa, gracias Qué bonito Yo soy Kafa, eso fue No Soy Científico Con 100 y con K No Soy Científico La siguiente canción, este Es muy triste La escribí porque estaba muy triste Hay premio para el que llore Se llama Solo pero Bien Siempre que me alejo vuelves Siempre que me acerco Te vas Ha pasado una y mil veces Dímelo tú Cómo te dejo entrar Después de lo ocurrido De todo lo que he sentido Quieres que sea lo mismo Yo ya no estoy pa' ser tu amigo No Y ten en cuenta que si es amor No lo fuerza Solo llega Así que déjalo Así es mejor Que la noche se acaba Ya no la hagas más larga Porque la verdad Tú y yo no nos conocíamos tanto La pasaba todo el día dudando Si es que tú eras para mí Ahora que ya no estás aquí Me siento sol Pero la verdad Tú y yo no nos conocíamos tanto Me la pasaba todo el día dudando Si es que tú eras para mí Ahora que ya no estás aquí Me siento solo pero bien Solo pero bien Ya no busco a alguien que me dé balance Solo vivo con mis desbalances Ya no soy el mismo de antes Ya no me importa lo que haces Te mando un mensaje ayer De casualidad Pensé que tú no lo ibas a contestar Solo estaba avisando Te voy a bloquear Y tú te fuiste de boca Y a mí me ganaron los celos Fuimos de contarnos todo Para no poder decir te quiero Llegaron las amenazas Me mato, me voy Yo de eso no soy, he cambiado Si tú no te quieres Yo ya no te quiero a mi lado Y ten en cuenta que si es amor No lo fuerza Solo llega Así que déjalo Así es mejor Que la noche se acaba Ya no la hagas más larga Porque la verdad Tú y yo no nos conocíamos tanto Me pasaba todo el día dudando Si es que tú eras para mí Ahora que ya no estás aquí Me siento solo Pero la verdad Tú y yo no nos conocíamos tanto Me la pasaba todo el día dudando Si es que tú eras para mí Ahora que ya no estás aquí Me siento solo Pero bien Pero bien ¡Wow! ¡Qué rico recibimiento! Gente, esa es mi siguiente canción Esa es la siguiente canción que voy a sacar Y bueno La siguiente canción Se llama Oye Flaca Y es para una vecina Que no me hace caso Oye Flaca Dime qué te pasa Te veo por la ventana Y ya no dices nada Sueño despierto Flaca si te cuento Mi fantasía Puede que tú estés de acuerdo El tiempo pasa lento Me la he pasado en pijama He salido solo para verte Y no estás Calle 29 Apartamento 12 Se levanta la mirada No recuerdo por qué Pero allá estabas tú Derrochando actitud Mirándome y moviéndote The way that you do Ese juego de luces Mami Cómo te lucen Te veo en cámara lenta Mientras tú me seduces Ya son las seis Casi va a anochecer Yo estoy pegado aquí Esperando para verte Pero te veo salir De la mano con él Si tú lo dejas Mami Yo puedo quererte Oye flaca Dime qué te pasa Te veo por la ventana Y ya no dices nada Oye flaca Dime qué te pasa Te veo por la ventana Y ya no dices nada Estés me haces un espectacular Ya ni me saludas Creo que son exclusivos Pero tengo mis dudas Yo creo que si vuelves a verme Vas a entender Que puedo hacerte Mucho más feliz que él Sé que no me conoces Que no nos hemos dicho nada Pero pa' esto Creo que sobran las palabras Solo bastaría un roce Si un día de estos Tú me dejas subir No vas a querer salir And you know Ya son las seis Casi va a anochecer Yo estoy pegado aquí Esperando para verte Te veo salir de la mano con él Si tú lo dejas Mami Yo puedo quererte Oye flaca Dime qué te pasa Te veo por la ventana Y ya no dices nada Oye flaca Dime qué te pasa Dime qué te pasa Te veo por la ventana Y ya no dices nada Oye flaca Ese juego de luces Mami cómo te lucen Te veo en cámara lenta Mientras tú me seducen Oye flaca Ese juego de luces Mami cómo te lucen Te veo en cámara lenta Mientras tú me seducen Oye flaca Eso fue Oye flaca Dime qué te pasa y para cerrar con este tema me despido la estoy pasando muy bien calma la van a seguir pasando muy bien se vienen otros artistas muy chéveres también esta canción es mi último tema y se llama Ugu esta canción se llama Ugu muchas gracias a todos los que están conectados a todos los que han venido el día de hoy gracias a Singer por organizar a los artistas que han venido y esta canción es así no, así no es siempre que me llames el concha no sé si está bien o no está mal pero que rica actitud que rico bailar y mirarle siempre que me llames de noche cuando siente la cama vacía la hace larga y pide que suba al coche y que fuma mientras ella me mira yo la paso recordando su pelo fantaseando con cositas sencillas esperando que vuelva a ser de noche para vernos después para bajarle al estrés olvidemos los problemas que nos suelen agobiar hoy la noche cae lento y este sentimiento va a estallar ya no puedo dejar de extrañar esos besos que mi alma alimenta ignoré las señales entrando de nuevo en estado de alerta baby y solo lo hago con tal de tenerte cerca ignoré las señales entrando de nuevo en estado de alerta tan bonita como tú siempre puesta pa' la fu tell me what you gonna do dos mentes inquietas en busca de respuestas esta no es la primera vida que me encuentras lo tuyo son ciencias lo mío son letras acepto el método si te quedas sigo pensando en que quiero que no suena más quiero que sea real no sé si está bien o está mal pero qué rica actitud qué rico bailar y mirarle en que quiero que sea real no sé si está bien o está mal no sé si está bien o está mal no sé si está bien o está mal Gracias por ver el video.